Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de un tema distinto a las redes, al bajo nivel, sobre DNS, que es también de las preocupaciones del grupo LACNOG. Sabemos que siempre la culpa es del DNS. Si no es MTU, es DNS. Entonces, es importante que conozcan bien esta tecnología. Bueno, yo trabajo en Chile, el sitio que administra el punto CL, pero lo que les quiero contar aquí es algo que es el protocolo mucho más global. Partimos con DNSSEC. ¿Cuántos de aquí conocen DNSSEC? ¿Saben de qué trata? Perfecto. Podemos hacer rápido entonces esta pequeña introducción. DNSSEC es una extensión que se le hizo al DNS normal que permite agregarle autenticidad, integridad y negación auténtica a las respuestas que entrega el DNS. Entonces, como todos saben, el DNS es uno de los protocolos más antiguos en funcionamiento en Internet. Y en un comienzo no tenía nada de esto. Lo que se hace es agregarle al DNS normal el sistema de firmas, claves, geografía asimétrica y negación segura. Básicamente eso. Se agrega nuevos registros al DNSSEC que permitan hacer esto y uno como administrador tiene que firmar sus zonas. Y la gente que tiene los solverses tiene que validar esas firmas y así estar seguro de que las respuestas son las correctas. ¿En qué estamos con DNSSEC? Algo que es muy importante porque es bastante crítica. Es una tecnología que también tarda mucho en desplegarse. O sea, desde que se inventó hasta que se firmó la raíz del DNS. Pasaron muchos años. Hubo que esperar que ocurrieran algunos desastres con abusos del DNS para que se empezara a tomar más en serio. Actualmente, desde el punto de vista de la firma de zonas, este es un mapa que prepara a la gente de Internet Society. En verde oscuro, lo importante es donde está la parte más fuerte de la firma a nivel de los STLD. Como vemos, está bastante bien desplegado. Hay distintos tonos. El celeste que se ve en pocos países de Europa. Es una tecnología con la que yo les voy a presentar ahora, la automatización del registro DS. Acá vemos un poco más amplio la región de Latinoamérica. Desde el punto de vista de la validación, que es la otra parte del DNSSEC, hay unas estadísticas que prepara la gente de Apenic, como un sistema de medición que es bastante ingenioso. Tiene estos números que suponemos que son bastante certeros y cercanos a la realidad. Ahí vemos que BR tiene más del 50% de sus resolvers validando con DNSSEC. Hay otros países que están más abajo, pero acá tenemos una demostración con una curva. que indica como esto se ha mantenido lento, pero ascendiendo. Esto acá se demuestra que cerca de un 40% a nivel mundial no sería que existiera validación de DNSSEC. Acá siempre ocurre el tema del huevo a la gallina. O sea, la gente que tiene zonas no quiere firmarlas porque dice que nadie está validando. La gente que valida no quiere, que se maneja resolver, no quiere validar porque dice que nadie firma. Pero esto de romper un poco esa inercia y demostrarle que esto llegó para quedarse. Es parte de las buenas prácticas básicas que nos daría para mantener un DNSSEC. Ahora, en el estado actual del software que te permite firmar, estamos bastante bien. Yo he presentado charlas de DNSSEC en LACNIC anteriormente. Y hace unos años atrás uno, claro, no podía esperar de que eso era demasiado inmaduro y que había que hacer muchas cosas a mano. Pero el software open source principalmente y el hosting externo ha avanzado bastante. Y tenemos todo muy automatizado. Hay servicios donde tú compras un nombre de dominio y activas con un solo clic que funcione todo. Que funcione el DNS, que se firme, etc. Otro tema importante son las rotaciones, porque lo que ocurría mucho en un comienzo era que la gente comenzaba a firmar. Todo funcionaba bien y bonito, pero olvidaban que al agregar DNSSEC se agrega el concepto de tiempo, el concepto temporal al DNSSEC. Y entonces uno tiene que ir manteniendo y refrescando las firmas en forma continua. Antiguamente el DNSSEC no podía dejarlo abandonado por años sin tocarlo. Un servicio que no es complejo de manejar, pero sí hay que tenerlo en cuenta y considerarlo en los monitoreos como cualquier otro servicio moderno. También el cambio de algoritmos al utilizar criptografía. Por supuesto que todas estas técnicas, uno después de este tiempo tiene que ir renovándolas porque, como sabemos, hay ataques. Y hay mejoras matemáticas o de procesamiento que hacen que se hagan obsoletos algoritmos muy antiguos. Y entonces también, esto es mucho menos frecuente, estamos hablando de cambio de algoritmo que va a ocurrir a cada tres años o algo así. Pero ya existe el soporte para ir haciéndolo automáticamente. Como lo decía, son instrucciones, representamos el servidor DNS donde uno le dice cambio de algoritmo y se preocupa de todo el time y hacerlo cuando corresponde. No hay que ser experto. Sin embargo, después de haber dicho todo lo bien que está en el DNSSEC, como nos encontramos ahora después de todo este tiempo, existe un único punto donde hay algo que es manual y que causa problemas para el despliegue, que es el paso de entregar el registro DNS al padre. Cuando yo firmo con DNSSEC en mis propias zonas, es un proceso que yo hago internamente. O sea, genero las llaves, firmo la zona y la publico en el DNS. Sin embargo, eso no va a funcionar hasta que mi padre certifique que la llave que yo estoy utilizando para firmar es la correcta. Y eso se hace con un registro que se llama DS, Delegation Signer, que lo publica el padre, certificando que el hijo está firmado con DNSSEC. Al certificarlo, también indica cuál es la llave correcta. Esto es así porque el tema de la distribución de llaves es complejo. La gente, por ejemplo, del web, del PKI en web, lo soluciona utilizando las autoridades certificadoras, como todos saben. En el DNSSEC se decidió seguir otro camino y es aprovechando la misma jerarquía del DNSSE que permite que la raíz del DNSSE tenga una llave que todos debemos confiar ciegamente porque es la llave de la raíz. Y de ahí en adelante, el propio DNSSE va haciendo las delegaciones seguras, como se llama, una cadena de confianza que permite que cada hijo y subhijo, a su vez, pueda certificar su llave correcta. En un comienzo se definió que el envío del DNSSE al padre se iba a hacer por fuera del DNSSE. En el fondo, yo cuando compro un dominio, se lo compro a un registrar o a un revendedor con quien yo tengo mi relación de confianza y donde defino mis DNSSE para cuáles van a ser los servidores de nombre. Y ahí yo también podría indicarles cuál es mi DNSSE. Era importante hacerlo por fuera del DNSSE porque eso le da más robustez y evita que existan vulneraciones o puntos únicos de falla dentro del DNSSE. Esto certifica por el lado de que hay una capa de seguridad extra. Sin embargo, esto ocasiona problemas operativos y ahí siempre ocurre este tema del equilibrio de qué tan seguro queremos ser versus qué tan usables somos. Entonces, en un comienzo se consideró y la apuesta era que podría ser, operativamente hablando, podría ser correcto hacerlo de esta forma, pero rápidamente nos dimos cuenta que ocasionaba problemas en el despliegue. Estamos hablando, por ejemplo, de gente o operadores que tienen cientos o miles de nombres de dominio y no es práctico, por supuesto, hacerlo manualmente. Cada registrar y registrar lo hace distinto. Tampoco hay algo estándar. Hay algunos que en su página web, yo entro como cliente y tengo que poner el registro DNS, pegarlo ahí. Hay otros que tienen distintos campos donde tengo que seleccionar algoritmos uno a mano. Muchos, muy pocos dan una app que permita automatización. Además, un cliente final que compra un dominio y luego contrata un hosting, es muy difícil que el hosting le diga, ahora toma este DS y entrega ese DS y entrega ese registro. El cliente no va a saber qué hacer, se va a equivocar en pegarlo, etc. Entonces, ese es el gran problema, que no se podía automatizar. Y acá les traigo la buena noticia que ya es posible, hay una técnica para hacerlo. Y que esperamos que ya están las primeras implementaciones funcionando. Y esperamos que pronto, en un año o un par de años, que esté andando de forma más global. La solución que se encontró, bueno, una de las soluciones que fue estandarizada en IDF es utilizar un registro nuevo que se llama CDS. Child DS, o sea, el DS normalmente lo publica el hijo, o sea, perdón, el padre, ahora hay un DS que es del hijo. Se llama CDS, está, como les contaba, estandarizado hace algunos años. Lo publica el hijo, y el padre lo escanea y lo copia. Y les voy a mostrar un diagrama de cómo funciona. Supongamos que tenemos el dominio NOC.LAT, que quiere firmar, y su padre es .LAT, por supuesto. .LAT está en verde porque está firmado con DNSSEC, NOC.LAT no, está en gris. Como les contaba antes, la gente NOC.LAT tiene su propio, puede hacer en forma independiente todo el despliegue de DNSSEC, generar llaves, que son las DNSSEC, las firmas y los registros negativos DNSSEC, pero en algún momento, él no va a funcionar. Incluso aunque publique su zona firmada, un validador no es capaz de validarlo, va a entregar una respuesta en plano o sin internetSEC. Lo que falta aquí es que .LAT, a través de un registro DNSSEC, certifica que ese DNSSEC es el correcto. Y es aquí donde la automatización ocurre porque el mismo NOC.LAT puede publicar en su zona un registro CDSEC, que el padre, en forma periódica, por política propia, puede ser una vez al día o como lo decida, estaría escaneando a todos sus hijos. Cuando encuentra un hijo que tiene un registro CDSEC, lo copia y lo publica como DSSEC propio. Y en ese caso ya tenemos que NOC.LAT está completamente validado. Por supuesto, hay que tener cuidados especiales. Esto fue pensado originalmente para los rollovers, para las rotaciones de llaves. El hijo publica una llave, pero las buenas prácticas dicen que luego de algún tiempo tiene que crear una nueva, cambiarla. Y eso es lo que se llama una rotación. Entonces, manualmente, también significaba que el hijo que se hubiera firmado tenía que ir al padre a su registro y poner la nueva llave y decirle que la antigua ya no servía. El CDSEC permite que todo eso se haga automático y gracias a que ya originalmente venía firmado con DSSEC, puede certificar que el CDSEC es el correcto. Pero, bueno, esto es lo que estaba contando, pensado originalmente en rollovers, pero también se puede hacer para partir desde cero. El gran problema, a partir desde cero, es que el hijo no está firmado. Entonces, uno podría decir que alguien pudiera inyectarme un CDSEC falso. Pero hay distintos registros que tienen distintas políticas que pueden decidir, por ejemplo, esperar cinco días o una semana para asegurarse de que el registro se mantiene en el hijo es inalterable y de esa forma evitar de que alguien esté inyectando un registro falso. Hay algunos que deciden, por ejemplo, usar TCP para esa consulta, porque de esa forma están evitando alguna vulnerabilidad de UDP y asegurar que todo funciona. Otros deciden hacerlo desde distintos puntos de internet para asegurar que no haya algún secuestro en el camino. Pero también hay una técnica que es muy ingeniosa que se inventó el año pasado, me parece que permite acelerar este proceso mediante que el servicio que da hosting de DNS utilice sus propios nameservers para certificar que el CDSEC sea el correcto. Eso está recién en discusión en ETF, así que está demasiado en pañales ahora. Pero, sin embargo, por ejemplo, nosotros en .cl, que esperamos, ya tenemos la implementación de CDSEC lista. Nosotros escaneamos nuestros hijos. Vamos a partir también con esta técnica de bootstrapping desde el comienzo. Y es una técnica que es apoyada por los grandes. Por ejemplo, Claufer y Google lo están utilizando. Ahora, ¿cómo está el estado de esta técnica? Está suportado automáticamente de nuevo en DNS autoritativos, en BIM y CANOT, que son dos de los más grandes que existen ahora. Y se espera que pronto existen todos. Lo que hacen estos servicios es que, cuando tú firmas tu zona, automáticamente publican el CDSEC, esperando que tu padre lo obtenga. Como les contaba, en hosting de DNS externos también está disponible. Ya actualmente, por ejemplo, en Cloudflare o Google Domains con un botón que dice Google Domains, automáticamente se pierden las llaves, se firman, se publica, y además el registro CDSEC se publica, también esperando que el padre lo obtenga. No sé si antes lo vieron en... Ah, allá abajo está, en el mapa no se notaba mucho, pero .cr lo tiene actualmente funcionando. Ellos escanean a sus hijos y publican el CDSEC. En .cl, como les decía, está en marcha blanca. Aún no se hace automático la publicación del CDSEC, pero se viene pronto en los próximos meses. La gente de .se, que han sido pioneros también en DNSSEC, lo están utilizando desde hace tiempo. Ellos manejan también varios otros TLDs que son más pequeños. Y, muy importante para LACNIC, también la gente de RIPE, para los reversos, lo están utilizando. Los que firman sus reversos, sus direcciones IP, van a poder utilizarlo para los rólogos. Me parece que ellos no... La primera vez tiene que ser manual, utilizando la interfaz web del CDSEC. Bueno, alguna... Quería poner algún ejemplo de configuración, pero es demasiado simple, es solamente una línea. En Bind es absolutamente automático, utilizando DNSSEC Policy, que es la forma moderna recomendada de firmar con DNSSEC. Bind también se preocupa de temas de timing. Entonces, cuando ustedes firman, no van a ver inmediatamente el CDSEC, porque hay que esperar cierto... ...lazo y momento en que es seguro publicarlo, y Bind se preocupa de eso en forma automática. En CANOT, es una línea de configuración donde uno agrega de qué forma lo que utiliza. Pero, como ven, es muy simple. Quería mostrar casos de .cl, especialmente como nosotros estamos haciendo el escaneo a diario. Y nos llevamos la sorpresa, que uno piensa que esto es demasiado avanzado, que no lo van a estar utilizando. Pero nuestra sorpresa fue que, al escanear buscando CDSEC, nos encontramos con el triple de cantidad de dominios que están firmando... ...de los que actualmente envían el CDSEC utilizando la interfaz web de NICS. Entonces, es el beneficio inmediato. Nosotros, cuando comencemos esto y lo comencemos, vamos a ver exclusivamente cómo aumenta la cantidad de dominios. Acá les quería mostrar un poco de números. Lo que les decía, en .cl hay aproximadamente unos 600 nombres de dominios que están firmados. Están asignados. Pero es una constante en varios registros de países. Y registros que publican CDSEC, o sea, perdón, dominios.cl que publican CDSEC son más de 1500. Entonces, claramente el beneficio es una técnica que está ahí a la espera de que esto explote. La mayor parte, por supuesto, hay algunos que lo hacen experimentalmente, pero la mayor parte son de estos servicios de NICS externos que lo habilitaron. Y eso es todo. Como conclusión, al fin tenéis ese sexo full automatizado. Yo he conversado con algunos operadores que me encantaría hacerlo, pero siempre tienen este tope de cómo automatizarlo a full y olvidarse del tema. Y ya por fin está la técnica y esperemos que pronto se empiece a adoptar los distintos PDR y registros. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Hugo. Tenemos ahora unos minutitos para alguna pregunta. Si hay alguna pregunta disponible en la sala para Hugo. También estamos chequeando de manera virtual. Alguno de ustedes ha compartido en el botón de Q&A. Ahí está. Tenemos una pregunta aquí en la sala. Soy Rodrigo Bebetelli. Tengo una pregunta. Necesariamente por el tema de entrega de llaves. En caso de, por ejemplo, de Bolivia, tendría que NIC.gov crear su llave maestra para empezar a trabajar en este esquema, ¿no? No se puede hacer algo privado. Claro. Exacto. Sí, exactamente. Claro. DNSSEC utiliza la misma delegación de padres e hijos del DNS. Entonces, para que ustedes tengan DNSSEC, necesiten que su padre, en este caso .vo, firme su zona antes. Exacto. Gracias. De tener, sí. Y nosotros como comunidad podemos, de alguna forma, ejercer cierta demanda o presión, de alguna forma, para que los padres lo realicen. Muchas veces también ocurre esto, que un padre no se atreve o nos apura a firmar porque piensa que nadie lo necesita, pero siempre hay dominios que son críticos. A veces son más críticos que el propio NIC. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Tenemos una pregunta más? Hola, Hugo. Nicolás Antonio. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Es el eslabón que falta, digamos, para DNSSEC. Consulta. Si entiende bien, en el caso de NIC Chile, estarían usando el CDS tanto para rollover como para el caso inicial, digamos. El rollover, entiendo que es bastante simple la autenticación, digamos, porque lo firmás con la firma antigua antes que caduque y nada. Es una forma fácil de mantener la confianza. En el caso de que sea la primera vez que alguien esté firmando, ¿toman alguna medida particular para asegurarse de que alguien no está haciendo, por ejemplo, sabiendo que van a empezar a usar eso, va a hacer un ataque y tratar de generar DNSSEC por todos lados y hacer un destrozo, digamos. Sí. Gracias por la pregunta. Claro. Nosotros tenemos escritas las políticas y cada registro, por ejemplo, la gente del punto C también tiene muy claro cómo, cuáles son las políticas para permitir activar DNSSEC desde cero. Y en nuestro caso, nosotros utilizamos, como les contaba TCP, exigimos que se mantenga por cinco días en todos los DNSSE, tanto por IPD4 como IPD6, y eso es todo. Y con eso esperamos evitar secuestros. Otra cosa muy importante es que, por ejemplo, al exigir TCP, estamos de alguna forma siendo un poco más estrictos en la calidad del DNSSE en general. Actualmente, en el punto CL, nosotros no hacemos una exigencia muy grande en la operación de los dominios de los hijos, pero esto queremos aprovechar además de mejorar la sanidad de la zona de Internet en general. Ah, perdón, y otra cosa, además la técnica que te decía, el bootstrapping, permite que eso sea automático y no esperar estos cinco días, eso es una presentación un poco más larga, más compleja, pero en el fondo, si yo inscribo un dominio, digamos, ejemplo.cl, que tengo los DNSSEC en ese punto proveedor.cl, ese nombre puede, en su zona, firmar una certificación que el CDS es el correcto. Y eso, al estar validado, permite que sea acelerado el proceso, pero es una técnica más avanzada que va a tomar un poco más de tiempo. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? ¿La sala, no? De manera visual, no registramos ninguna. Bueno, nos vamos a despedir, entonces, Hugo, salgados para nosotros, muchísimas gracias, Hugo, clarísima tu explicación.